Buenas tardes amigos televidentes de Parándola y mucho más Nos encontramos en uno de los eventos más importantes que se ha celebrado en este año en el verano Hoy nos encontramos aquí con el director de la Copa Bank Una de las agrupaciones que se presenta en la tarde de hoy en este festival Con ustedes Pochi Familia y el compañero Kenny Méndez Así que vamos a iniciarnos para que nos diga a nosotros los amigos televidentes ¿Cómo te sientes en esta gira y nos cuente parte de tu trayectoria en la banda como director de la Copa Bank? Bueno, para nosotros esta gira ha sido muy importante porque estamos compartiendo aquí en Tarifa Con las agrupaciones más importantes de habla futana Y nosotros queremos agradecer a las personas encargadas de este evento Por haber tomado en cuenta la agrupación Copa Bank Bueno, y por relación a lo de la gira Nosotros venimos a estudiar a hacer una gira En todas las afueras de Nueva York En Estados Unidos, estábamos la noche en Pensilvania Hoy estamos aquí, vamos aquí para Uruguay Hoy estaremos en Boston Vamos a Flores, en Conérico, en Massachusetts Con casi un culeto en Nicarita Y vamos para Recherco, para Búfalos, para Canadá, para Las Vegas de Bada, California Una gira específicamente en todas las afueras Luego regresamos a Domingo y ahí vamos a Colombia Al Festival de Merejas de Colombia Y ahí vamos para Miami Y de Miami a Guatemala y volvemos entonces a San Domingo O sea que aquí tenemos una gira abierta totalmente para muchos países Voy a decir que la agrupación está en este momento en su apoveo Antes, ¿para qué agrupación tú pertenecías? ¿Cuál agrupación tú dirigías o estaba como músico? Bueno, yo estaba en la agrupación de Ricky Ricardo Pero yo más bien lo que a la rinita Era un número de agrupación El director musical de la Río de Bada Más bien en lo sentido de grabación Porque yo fui el profesor de música arte En el consello de izquierda cubana Que nos encargamos de hacer todos los arreglos Y todas las personas producciones para los aplicantes Como vamos a probar hoy Y Ricky Ricardo para el título de Río Balgas También andamos para la Chifrán Yo no sé cómo la producción y hacía esa que me definimos O sea que reconociste tú mismo el talento que tienes Para hacer tu propia agrupación Haciendo trabajo para ver si jugamos Una hora bichuela o una hora Pero yo quería saber también para los amigos televidentes ¿Cuánto LPS lleva esta agrupación? Ya que veo que ha tenido una aceptación fuerte dentro del público popular Pero fíjate esto En el tema ya hemos dos Ya estamos donde nos toca mirar hasta el tercero Pero la aceptación se debe a un trabajo Con gente que ha hecho Un prodigiero Matos San Martín Que van en el récord Como lo han hecho nuestros managers Yeni Montaño Al igual que el dirigente de los reyes La parte también nuestra del grupo musical Que trabajamos todos en conjunto Reactimos de todo por completo Trabajamos, aportamos al máximo Tanto en tarima y fuera de tarima Para que la banda siempre mantenga una imagen Lo más completa posible También el trabajo que hacemos En comunicación constante Es una cadena Es una cadena de actividad Mancomunada que hacemos De la parte musical De la parte de composición De la parte que trabaja en la música de grabación Hasta los managers Los vendedores Se mantiene una comunicación Para que al público le llegue lo mejor Del agua de con Según tengo entendido Tú fuiste la figura principal Dentro de los hermanos Rosarios En los Algunos temas que tú compusiste ¿No? Por eso ellos desplegaron bastante A través de esos arreglos De ese trabajo Musicalmente que tú hiciste Claro Yo no voy a por ahí Nada más Porque ellos los amigos Quiero un otro trabajo Muy bueno Pero lo he hecho yo Pero Pero a raíz Desde el inicio De la pegada de ellos Uno de los temas Que más popularizó a ellos Fue el caramba Ya viene el lunes Que es de mi autoría Y el arreglo también musical En este segundo de fe Que ustedes acaban de grabar ¿Cuál es el tema Que ha tenido más sensación En la radio Y tanto A los seguidores De la música de ustedes La música popular Como yo le llamo Hay tres temas Que han sido Un escándalo Podemos decir Que es La paldita La paldita La manito Que es la autoría De que limita Y el calor El que dice A mí que me importa El calor Que ese temor A mí que está haciendo Un atraso Como dice Como el asunto Del verano Ay pero que calor Tormesas Y eso Eso la ha estado Mucho malo Amigos televidentes De Parándola Y mucho más Presentándola a ustedes Alipio Alipio El único locutor Que sale a agua de coco Alipio De KDM Yo me siento muy contento De estar aquí Estarita participando En este festival Panamericano Que es un evento Que se ha reunido A la mejor gama Del pueblo latinoamericano Naturalmente Movido por la emisora Más saliente De Nueva York Que KDM La emisora Totalmente Toca los números Y yo contento De estar en tu programa Felicitarte Porque estás Tiendo una labor Muy buena Una labor De comunicación Muy buena No solamente Para el público De otras nacionalidades Pero especialmente Para nuestro pueblo Dominicano Bueno amigos televidentes De Coco a Coco La Coco Buña Alipio Coco Cabrera En Parándola Y mucho más Con su frío Sarita Gracias